Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les cuento que esta noche me voy a dedicar a ver cómo les saco por fin el video número 20 del curso de Linux. Yo sé que ustedes están pidiendo a gritos y voy a ver pues cómo les saco este video hoy, si no mañana. Pero voy a aprovechar que estamos en festivo para eso. Aquí en Colombia, este lunes que viene es festivo, o sea, no se trabaja. Entonces voy a aprovechar para ver si les saco este video. También quiero aprovechar para decirles que los videos que están pendientes de Ubuntu sobre Windows 10, también los voy a trabajar. He estado un poquito, he tenido unos pequeños percances porque les quería mostrar cómo actualizar el Windows Bash a Ubuntu 16.04. Pero he tenido unos problemas allí en la máquina donde tengo el Windows 10, ya que es una máquina un poco limitada, por decirlo así. Bueno, además de eso, pues está lo del dron. Lo tengo aquí. Lo acabo de volar. Aquí. A ver si lo logro encender. Cuando se inclina, él corrige. Les cuento que desde que lo arreglé no me ha molestado para nada. No me ha presentado absolutamente ningún fallo. Le aceitee un poquito los rotores. Se permanece perfectamente estable en el aire. Ya que tiene su GPS. Él muestra aquí en el control los satélites que toma el dron. Y se mantiene volando estable lo más de bien. Obviamente aquí en el cuarto no va a volar bien. No voy a comentar la burrada de volarlo aquí en el cuarto. Como aparecen en videos files otros youtubers con drones mucho más grandes. Pero pues ya lo vieron en videos anteriores. El dron permanece bastante estable. Además también les confieso, le he dado duro. Ya le partí un aspa. Por acá la tengo. Ya le partí un aspa. Pero pues él traía unas de repuesto. Y ahí está funcionando perfectamente. Y se ha dado duro. Se ha dado duro y todavía está bien. O sea que algo pasa. Algo pasa cuando uno lo compra. No sé si es que en el transporte pasa algo. O qué pasará. Porque lo reparé y absolutamente bien. Entonces los animo. Acuérdense que aquí en la descripción. Está el concurso para ganarse este. Este, el que yo reparé. Y para que entren a ver el video. Pues como le cambié la placa base a esto. Pues si les interesa. Si no pues entonces déjenlo pasar. Tampoco están obligados a verlo. Pero pues si quieren concursar. Si entren al link para el concurso. Y sigan las instrucciones. Entonces no es más por el momento. Los voy a estar. Todo el tiempo recordándoles. Para los que quieran ganarse el drone. Para que entren y sigan el concurso. Recuerden que no solamente es entrar, suscribirse. Sino que también hay unos links para ver videos. Entonces esos videos se ven diariamente. Y diariamente pueden ir acumulando, 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 acumulando. Entonces eso les sube la probabilidad de ganarse. No es más por el momento. Espero tenerles el video de 20 del curso de Linux. Porque yo sé que ustedes ya me lo están pidiendo a gritos. Y por favor si les gustó el video. Suscríbanse. Compartan. Den like. Y ya. Bueno. Yo soy EFOC desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.